Amor mío Allí perseguí a mujeres ajenas Que lloraron conmigo por mí Que me llevaron a sus casas Para dejarme morir Amor mío, antes de nada es de saber Que no soy recomendable No tengo alas Para llevarte Pero si faltas ¿Cómo salvarme? ¿Cómo salvarme? Amor mío, allí olvidé Que soy tuyo que se hace de día tan bien Que afuera me estarían esperando Y donde diablos aparqué Te vi pasar y blasfemar Y me escondí entre los portales Para evitar que te cortaras Con mi fracaso de cristales Amor mío, antes de nada es de saber Que no soy recomendable No tengo alas Para llevarte Pero si faltas Pero si faltas ¿Cómo salvarme? 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 La 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 la